¡Suscríbete al canal! No, momento, eh. Chito, yo no soy gata en celo, eh. Yo soy yo, la Eloisa. Y la Eloisa tiene que decirle muchas cosas a usted. ¡Hay una rata! ¡Hay una rata! ¡Hay una rata! ¡Hay una rata! ¿Qué pasa? Hay una rata, una rata, una rata. ¿Qué pasa, Mauri? Ahora resulta que es rata. Usted me dice rata, ella me dice gata. ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Qué pasa? No entiendo. No, lo que yo, que vos, cuando digo, usted, 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 gritó porque hay una rata, una lauchita, va. Ahora le dice laucha. ¿Acá? Ahora le dice laucha. Pero qué rata, todo tan limpito como una laucha. Sí, te pido, ¿por qué no te vas? Porque si la laucha se soma y te ve con esa cara, se mete para adentro, no le da a tu mamá. No te pido, por favor. Tenés razón. No la lastimen, pobrecita. Colabora, 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 en serio. Colabora, colabora. Debe ser chiquitita, ¿no? Sí, muy chiquitita, muy chiquitita. Anda, tranquila, anda, tranquila. Mira, doctor Mauricio, que le grito, que le grito y le mando a la comisaría, le denuncio, eh. Le denuncio, eh. Tranquila, 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 hagamos una cosa más, 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 más sensual. No, 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 despacio, 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 para, para, Luisa. ¿Qué quieres? Dame, dame un segundo, dame un segundo. Le pego, le pego ahí, eh. Mira, mira, para vos, para vos, mira, 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 ¿qué trajo? ¿Qué traje? Mira, acá está, importado, para vos, toda desnuda, te ha rocido bien. Mira. ¿He importado? Lo dejo acá, lo dejo acá, mira, lo dejo acá. ¿He importado? Sí. ¿No es nacional? No. ¿He importado? Sí. ¡Métale, métale! ¡Métale, métale, métale! ¿Qué pasó? No, pasó nada. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, qué susto, nada más de un hombre. Es un calor. ¿Viene, Luisa? Bien, bien, no, que le voy a la azotea a buscar unos repasadores. Sí, sí. Qué tremendo. Sí, tengo ganas de comer. ¿De comer qué quería? ¿Qué querés? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Con cosa? ¿Lo conseguiste? ¿Qué cosa? Lo que haces marido, Dios mío. ¡Ay, me muero! ¡Me muero! ¡Lo conseguiste! ¡No lo puedo creer! Me decían que no lo traían por el dólar. ¡Divino! No, mi amor, no. Ay, gracias, mi amor. No conoces lo que es un marido enamorado, pero a vos no es imposible. No, no, pero no es... Muchas gracias. ¿Vos no me voy a perfumar todo? No, no, no debes hacerlo. ¿Sí me voy a dar una ducha? ¿Por qué no? Si no me perfumo para vos, ¿por qué me voy a perfumar? No, está... Hola. Hola. ¿A que no sabés lo que consiguió Rafa? Matar a la rata. ¿Qué rata? Una rata que estaban buscando a Mauricio y... ¿Acá hay una rata? No, no, sí, no, sí. Ay, no, te pido por favor, Rafa. No, 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 no. No, tranquilo. Rafa, por favor, pero no me lo podemos. ¿Qué es? Madre, es el infierno. Nos tocó, nos tocó. Pero no puedo parar. No puedo parar. Está malo. No puedo parar, no puedo parar. No puedo parar nada. No, no, no. ¿Eh? No, no. ¿Todo qué? No, que nos encontramos una rata. Ah, ¿la rata? No, no, sí. Patricio me dijo que había una rata. Sí, sí, no hay una rata. ¿Por qué no te vas? Porque es un tema para hombres, en serio. Sí, 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 la encontramos. Sí, sí, para nosotros. La vamos a encontrar. La vamos a encontrar, ¿eh? No sé, Alejandra se puso como loco. ¿Dónde está la rata? Sí, 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 no, no existe. La rata. ¿Qué rata? Ah, un pretexto, un pretexto. ¿Cómo un pretexto? ¿Qué está prestando con Eloísa? Esto es Patricio. ¿Qué querés que le diga? Una rata, una rata. ¿Entonces no hay rata? No, bueno, hay, pero no hay, ¿me entiendes? No te entiendo. Bueno, tomate la rata. Díme un poquito, dame. Díme un poquito. ¿Eh? Sí, me voy diez minutos, me cago. ¡No, no, no! Algo, listo. ¡Mirá, Patricio! Ay, lo conseguiste, no te puedo creer. No, me lo consiguió Rafa. ¿Qué no consigue un marido enamorado? No, no están así, no. ¡Qué lindo se pone colorado! No, 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 no. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿No sabés lo que tengo para vos? Que por un perfume yo me voy a entregar el cuerpo, todo el cuerpo. ¡Cero! ¿Qué te pasa? Por favor, yo no soy, ¿eh? Yo no soy así. ¿Qué no sos qué? Mirá lo que tengo, mirá lo que tengo. ¿Dónde está? Tengo acá. ¿Dónde está? ¿No está aquí? ¿Dónde está el importado? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Mi? ¿La caja vacía? ¿Cómo vacía? Pero usted se... ¡¿Cómo vacía?! ¿Usted cree el doctor Mauricio que yo le voy a entregar este cuerpo gratis? No, Patricio. ¿Eh? Mirá lo que le hago, mirá lo que le hago. ¡Robo! ¡No! ¡No, para! ¡Pará! ¿Qué pasó? Le regalé un perfume, alguien se lo fanó. ¿Quién carajo fue? Por favor, no lo digas que se le cae a Alejandro un ídolo. Sí, sí, vení, vení porque me caigo yo. Sí, sí. ¿Qué pasó? Eh, nada, 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 no pasó nada. ¿Qué pasó? ¿Quién gritó Robo? No, no, la rata, la rata. ¿Cómo no? Escuché Robo, Clarito. ¿Alguien dijo Robo? Claro, Robo, porque la matamos por Robo. Le pegamos tantas cosas que la levantamos. ¡Rafa, por favor, pobrecita, me la la... Bueno, hay que ser fuertes, por favor, chicas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero la puta madre! ¡Pará! ¡Préjate mi atención, le pido por favor! ¡Préjate mi atención! Le pido por el amor, mire, el perfume que de verdad ahí no está, en esa cajita no está. La culpa fue mía, yo estaba acá. Sí, no está, no está. ¡Pará! ¡Parejate más! Está todo bien. Yo lo vi acá, lo quise agarrar para olerlo, se me cayó y se me rompió. Pero no quisiera que este obsequio que le hizo... Un amigo, un amigo. Un amigo. Quede sin resarcirse, así que yo sé que usted me va a decir que no, pero le ruego que lo acepte, por favor. No, ch, 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 son tres de este color. ¡Pero cuánto! ¡Ey, qué querés! ¡Tanto fomento, mire, tanto fomento, me da el perfumilito, eh! ¡No, por favor, acá está, acá está el perfumito para usted! De verdad, le digo, ahí está, agárrenlo todo. Pero ¿cuánto tuvo que ser una francesa? ¿Cómo? ¿Que lo que le dice? Que usted se lo merece, de verdad. Bueno, se puede entrar a la cocina. ¡Ah, un timbre! ¡Timbre! Hola, Eloís. Ah, para Eloís, así, Miguel. Sí, Miguel, para vos. Sí. Sí, dígale que ya le bajo. Espérame, Elo, no te bajas, no te bajas. Dice que ya le baja, ¿eh? Ya le baja. Bueno, abrimos un vinito, ¿eh? Ay, sí, qué rico. Qué rico. Hay algo para festejar. Y la vida, Mauri, la vida. La vida, Mauri. Bueno. Che, Elo, ¿este lo conozco? ¿Al tipo, Diego, nuevo? No, primera cita. Bueno, toma, ponete estas gotitas de perfume. Dale, dale, dale. Lo trajo a mi marido. ¡Ah, se lo regaló! Se lo regaló gotitas nada más. Se lo regaló el doctor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el doctor! ¡Qué bien el doctor! Sí, Elo, con esto lo matás, ¿eh? Sí, sí, lo regalás. No me río de nada, ¿sabe qué? Me voy yendo. Adiós. Después se viene la... ¡Qué disfrutes con Miguel! ¡Qué divina! ¡Qué divina! Tampoco que tiene tiempo. La semana pasada eran dos. El carnicero y el verdulero. Y lo del farmacéutico se enteraron. ¿Qué pasó con el farmacéutico? Me he contado. ¡El demostrado mal! ¿Qué pasó, Maui? ¡Ay, Mauri, por favor, Jesús! ¿Qué pasó? ¿Estás nervioso? ¡No, Mauri, por favor, Dios mío! Está todo bien. Estoy bien, estoy bien. Yo sé lo que le pasa a él. Yo sé lo que... A él no le gusta que cuente en chisme. Cuando hablan de la intimidad del otro se pone mal, por eso le agarró. Pero qué idiota. Si no es un chisme, es alguien de la familia, ya lo dice. Si quieren chisme... ¿Qué pasó? La de la de arriba. ¿Qué pasó? ¿El sexto? ¿Qué pasó? Se le fue el marido con la hermana. ¿Con la cuñada? ¡Ay, Rafa! ¡Rafa, por favor! ¿Pero qué pasa? ¡Chico! No pasó nada, ¿eh? ¿Qué pasó? Me agarró como una cosa así. No, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Parece que es normal salir con la cuñada.